Dice un proverbio inglés, cuando tenemos oro, tenemos miedo. Sin embargo, es cuando no lo tenemos, cuando en verdad estamos en peligro. Muy buenas noches. El mundo está cambiando. La economía tal cual la conocemos también. Eso es algo que ya a nadie se le escapa. ¿En qué o quién confiar? ¿En esto? ¿En un banco? Tal y como están las cosas, me temo que eso se vuelve bastante difícil. Ahí van algunos datos. El dinero virtual mueve a día de hoy más de 100.000 millones de dólares. Algo que empezó casi como más cerca de la ciencia ficción de la realidad es hoy una realidad más palpable de lo que nos imaginamos. No en vano, el diccionario de la Real Academia Española contempla ya las palabras Bitcoin o criptomoneda. ¿Será que no se trata de un juego o ni mucho menos una moda pasajera? Todos tenemos en nuestro entorno o conocemos a alguien que alguna vez ha dicho aquello de el dinero donde mejor está es en nuestro bolsillo. Ahora bien, ¿sabemos realmente qué respalda esos tan codiciados papeles que llamamos billetes? Hoy en Todo es posible, si lo crees, hablamos de dinero, de economía y de futuro. Un futuro que hoy ya es presente. Y para ello, esta noche, contamos con el experto en blockchain y criptomonedas, Moisés Canó. Moisés, muy buenas noches y bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Bien, muy brevemente, para los que nos están viendo en casa y dicen todo esto que es, ¿las criptomonedas son algo al alcance de cualquiera? Sí, a día de hoy es algo que ya se está usando en un montón de sitios y que poco a poco va a dejar de ser una moda digital para ser la forma de pago que usemos en nuestro día a día para tomar un café, para ir de compras, etc. Bueno, pues eso te me lo tienes que explicar porque creo que somos muchos los que decimos de verdad, de verdad. Venga, si eres tan amable, síntate, por favor. Bueno, Moisés Canó, estamos hablando de un hombre formado y vinculado a la electrónica, la ingeniería informática y la programación durante la friolera de 30 años. Es en 2010 cuando tu vida da un giro. No diremos qué radical porque de alguna forma eso sería la base, ¿no? El preámbulo para lo que hoy conocemos desde entonces, un mundo que generaba en su momento más desconfianza quizá que interés. Las criptomonedas, criptomonedas también llamadas, ¿verdad? Activos digitales. Correcto. Creador de la primera academia de habla hispana, co-creador del primer token para el turismo, ponente en la Feria de Turismo de Madrid 2018. Moisés, todo esto abreviando un poco porque desde 2010 has vivido bastantes cosas relacionadas con este mundo. Te lo preguntaba antes, pero lo primero que me interesa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Muy bien, la verdad es que muy feliz de realmente dedicarme a lo que me apasiona y me gusta, que es esta nueva forma de ver la economía mundial, porque no olvidemos que, como acabas de decir en la introducción, que el dinero fiat, el dinero que conocemos, pues tiene ciertos problemas y hay que intentar buscar una solución para que las futuras generaciones que nos sigan, pues que puedan vivir la misma comodidad que tenemos hoy o que hemos podido disfrutar nosotros. Para muchos Moisés este es un mundo que suena como nuevo, pues suena como casi futurista, como lo decíamos, ¿no? Al origen, sin embargo no es tan nuevo como creemos. ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿De alguna forma todo esto? Bueno, surge en el 2008, 2009, a través de un anónimo llamado Satoshi Nakamoto, que fue una persona anónima porque hasta aquella fecha todas las personas que habían intentado crear un dinero en contra del sistema actual, pues habían sido detenidos o habían desaparecido, ¿no? Entonces, esta persona que inventa este dinero virtual quiere un poco trasladar cuál es el dinero perfecto, ¿no? Y en base a eso, pues emite unas pautas, un white paper, como se le conoce, que básicamente es un PDF donde viene la explicación completa de ese dinero perfecto y a partir de ahí, pues bueno, a través de foros digitales, la gente lo empieza a instalar en sus ordenadores y empieza a generar ese dinero digital o Bitcoin para poder utilizarlo. ¿Cómo es que llega a tu mundo, a tu universo esto? Bueno, pues yo realmente estaba trabajando en la televisión, donde trabajaba actualmente, y bueno, me llegó a través de un becario que llegó allí a la televisión, me contó que en un foro de internet se estaba hablando de una moneda digital que iba a ser usada, pues eso, a través de internet, para hacer pagos por internet y que iba a tener un valor y nada, nos pusimos los dos a investigar un poco, yo soy informático y he trabajado toda mi vida cacharreando, instalando ordenadores, desarmando, montando y empezamos a instalar aquello y bueno, empezamos a fabricar Bitcoin, cada uno en su casa y bueno, también no tuvimos esa visión, ¿no?, de poder mantener eso en un largo plazo y bueno, al final desistimos en poco tiempo porque era una cosa muy nueva y claro, todavía no tenía una sostenibilidad en el tiempo y no tenía un uso, ¿no?, y prácticamente costaba dinero fabricarla porque tenías que tener el ordenador de casa encendido 24 horas, con lo cual, pues bueno, ello se difuminó rápidamente hasta que en 2014, pues ya sí que me dedico plenamente a vivir del mundo de las criptomonedas y de Bitcoin. Fíjate que curioso, de alguna manera son esas nuevas generaciones las que tienen la mente abierta precisamente a eso nuevo que nos llega, bueno, pero por lo que vamos a ir desarrollando esta noche son las nuevas generaciones quizás las que están abiertas, pero vamos a tener que empezar todos a contemplar ese giro radical de la economía de alguna manera. ¿Sabes esa frase de, explícamelo como si fuera un niño de 6 años? Pues igual, pero sin el cómo. ¿Qué es una criptomoneda? Bueno, una de las bases que la gente a día de hoy no conoce y es que el dinero que conocemos a día de hoy, como pueda ser el euro, el dólar, solo existe físicamente el 20%, ¿vale? El 80% es dinero digital, es decir, es dinero que se crea en un ordenador central donde se imprimen o se fabrican ese dinero, ¿no? Por ejemplo, un banco necesita 100 millones de euros, pues el Banco Central Europeo en este caso le emite a través de un código, le emite como que le ha mandado 100 millones de euros, pero realmente no le manda billetes físicamente en camiones, ¿no? Bueno, pues el Bitcoin básicamente es eso, es un dinero digital encriptado, ¿vale? Que posee dos características muy básicas. Una es que tenemos una dirección pública, que es donde podemos hacer tú y yo intercambios, y una dirección privada, que si tú eres el dueño de esa billetera, solo la conoces tú y yo de mi billetera. Con lo cual, es una moneda semi-anónima, porque si yo conozco tu dirección ya sé que es tuya, pero si tú no me dices que esa dirección es tuya, siempre será privada, ¿no? No lo sobre. Entonces, Bitcoin realmente hay que diferenciar dos cosas, una, lo que es la blockchain y otra, lo que es Bitcoin. La blockchain básicamente es una base de datos, como puede ser una hoja de Excel, donde van apuntados todos los registros, y Bitcoin es la moneda. Entonces, blockchain es la base sobre la que se realicen todas las transacciones y Bitcoin es la transferencia que hacemos de datos entre tú y yo. Bueno, seguiremos escudriñando todo esto para conocer un poco el mundo de la moneda digital, del dinero virtual, pero antes quiero establecer unas bases para que, sin duda, yo creo que dará un poco un giro a los que nos están viendo desde casa y en esta entrevista. Habremos todos oído, como decíamos al principio, esto de que el dinero físico es donde está realmente, de lo que te fía, el banco y demás. Sin embargo, parece ser que esta moneda que nosotros tenemos en uso, sea dólar, sea euro, sea libra, lo que sea, no es tan fiable como nos imaginamos. Cuéntanos un poco esto. ¿Qué respalda nuestros billetes? A día de hoy lo definiría con dos palabras, simplemente confianza. El dinero que tienes en el bolsillo o que tengo en el bolsillo solo lo respalda confianza y confianza que tienen los países en esa moneda. Es decir, si yo, por ejemplo, como país no me adapto a esa moneda, pues pueden invadirme el país o pueden hacer algún tipo de actuación sobre ese país, como por ejemplo está pasando ahora en el caso de Rusia, etc. Entonces, el dinero fiat, como lo conocemos, en el 1940 y algo se establece una reunión después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, donde todos los países llegan al acuerdo después de esa guerra que se va a establecer el dinero, sobre todo el dólar, con un patrón y ese patrón va a ser el oro. A partir de esa reunión de Bretton Woods, todos los dólares que Estados Unidos puede imprimir tienen que estar respaldados por el oro que tiene su reserva. O sea, tanto oro tengo, tantos billetes se expenden. Correcto. Y ya no solamente Estados Unidos como país, sino que todos los países, también su moneda tiene que estar respaldada en oro y la moneda de ese país, en vez de estar respaldada directamente por oro, está respaldada por dólares. Es decir, yo tengo en aquel momento pesetas, yo tengo pesetas, mi peseta está respaldada en dólar y el dólar en oro. Con lo cual, digamos que ahí se establece el patrón oro con respecto al dólar. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los gobiernos no tienen esa arca para poder almacenar el oro y el que almacena el oro es Estados Unidos. Pasados unos años, sobre el 1970 y tantos, Estados Unidos está inmerso en la guerra con Vietnam y varias cosas que tenía también enfrente y los países ven que Estados Unidos está empezando a fabricar más billetes qué oro tenía la subrespaldada. ¿Qué oro que respalde? ¿Qué es lo que ocurre? Como todos los países tenían el oro respaldado en Estados Unidos o guardado en Estados Unidos, empiezan a pedirle a Estados Unidos que le devuelva su oro. Llega un momento en el que Estados Unidos, como no tiene, porque ha impreso más dólares que oro tiene, el presidente Richard Nixon, en 1974, emite una orden en la cual separa ese patrón oro y le dice a la gente que gobernaba el tesoro de los Estados Unidos que ya no devuelva más oro a los países. Eso ha pasado hasta la actualidad. Con lo cual, el dólar, que es la moneda global mundial que se utiliza para hacer todas las transacciones a nivel mundial, tanto petróleo como compra de armas, para cualquier tipo de transacción, todas las empresas utilizan el dólar como patrón, pues a partir de ahí el dólar deja de tener un respaldo. Y lo único que respalda el dólar es que si la gente no deposita la confianza en ese dólar, pues Estados Unidos, digamos, toma alguna especie de represaria contra ese país por no estar en su patrón dólar. Pero entiendo entonces que esto afecta a todas las divisas que se manejan en el mundo. Sí, en efecto. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿qué ha ocurrido desde el 1974, cuando fue esta paralización de Richard Nixon? Pues que en Estados Unidos hay dos organismos, que uno es la FED, la Reserva Federal, de los Estados Unidos, que es la empresa que fabrica el dinero o produce el dinero. No es una empresa del gobierno. La empresa del gobierno es el Tesoro Público de Estados Unidos, que es el que solicita a la Reserva Federal la impresión de ese dinero. Cada vez que el Tesoro Público le solicita a la Reserva Federal dinero, la Reserva Federal se lo presta a cambio de unos intereses que le tiene que devolver el gobierno y el gobierno le da como un bono, que se llama el bono IEO. Esos bonos lo que van haciendo los países es recomprarlo para comprar la deuda de los Estados Unidos. Con lo cual, a día de hoy, la Reserva Federal está imprimiendo dinero sin ningún control. Es más, se dice que en los últimos cuatro años se ha impreso el 80% del dinero del dólar que existe en circulación, solo en los últimos cuatro años. O sea, hablamos de oro versus Bitcoin en un mundo de inflación. Correcto. ¿Podríamos decir de alguna manera que el billete tal cual lo conocemos tiene fecha de caducidad o es demasiado aventurado? No, 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 no es aventurado. De hecho, en el Congreso de los Diputados ya hay algún tipo de propuesta por parte de algunos partidos políticos donde ya se ha aventurado a decir que en unos años va a dejar de existir el papel moneda porque contagia, porque con el tema del COVID ha venido bastante bien. ¿Utilizarán otra forma de casarlo? Claro, entonces, bueno, hay muchos bancos también que han sacado campañas de publicidad como, por ejemplo, Bankia, diciendo no tengo dinero, ¿no? Que ya hablan de que no tengamos dinero físico. De hecho, pues bueno, podemos ver que casi el 80 o el 90% de las transacciones ya la hacemos todas digitales. Lleva muy poco dinero en efectivo. Con lo cual, yo calculo que para el 2025 o 2026 el dinero físico dejará de existir porque también tiene un costo fabricarlo. Y, bueno, pues el dinero digital es más fácil de utilizar y más fácil de poder... ¿Existe alguna forma, Moisés, de comprobar todo esto? Porque estamos dando cifras, la verdad, nada halagüeñas con respecto a la deuda mundial, pero de alguna manera hay que ponerla sobre la mesa y concienciar. ¿Existen formas de poder comprobar esa deuda por países? Sí, hay una página que se llama USDT Globe Debt, que es una página donde se va contabilizando la deuda mundial de todos los países conforme se va generando o fabricando dinero. Esa página web te va enseñando un poco cuál es la deuda que tenemos todos los países porque, bueno, uno de los países donde nosotros vivimos que es España, no olvidemos que tenemos una deuda por encima del 122%. Eso quiere decir que cada español al momento de nacer ya tiene una deuda asignada de 30.000 euros. Bueno, esa página que está comentando nuestro invitado Moisés Cano la verán ustedes en el faldón de su televisión o bien se lo están viendo a través de internet de este programa. Acercando su móvil verán un código QR y automáticamente le redirigirán a esa página web a través de la que pueden ver esas nadas alagüeñas cifras sobre la deuda mundial en los diferentes países. Estarán conmigo y seguro que coinciden en que esta entrevista se está volviendo cada vez más interesante cuando ya nos ha dejado literalmente sin dinero, Moisés. Bueno, nos vamos ahora que ya sabemos un poco que no es ningún juego ni mucho menos sino una realidad ya visible y real y presente a la primera moneda el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Porque tengo entendido que data del año 2008 o 2009 pero es hasta de unos años después cuando ya empieza a coger fuerza. Sí, el Bitcoin tiene una característica que digamos que el dinero debería de cumplir y tiene varias pero la principal característica es que debería de ser limitado es decir ¿por qué antes el patrón oro era efectivo? Porque aunque el oro no es limitado como se cree el oro es ilimitado porque se puede seguir descubriendo oro siempre podías tener como una reserva o un sistema que controlase el dinero fías que tú imprimías contra algo por decirlo físico en el tema del Bitcoin solo van a haber 21 millones de Bitcoin el creador del protocolo Satoshi Nakamoto ya estableció que máximo se pueden haber 21 millones de unidades de Bitcoin con lo cual el Bitcoin se está fabricando en la actualidad y hasta hace muy poquito se podía fabricar cada uno porque una de las cosas que quería Satoshi es que cada persona pudiera tener un Bitcoin para poder ser libre de ningún sistema financiero entonces el Bitcoin es un sistema donde todo está distribuido versus el sistema que conocemos a día de hoy es decir la blockchain de Bitcoin está distribuida en todos los ordenadores que hay en el mundo ahora mismo a día de hoy es la única red informática que no ha sido hackeada aunque muchas veces vemos noticias de han hackeado Bitcoin lo que hackean son exchanges o páginas web relacionadas con el Bitcoin pero no te pueden hackear tu billetera si no tienen tu ¿pero qué respalda un Bitcoin? porque está claro que el billete era el oro y eso ya está cogido con pinzas sin embargo la moneda del futuro esa moneda digital ¿por qué está respaldada? ahora mismo la única o digamos la más forma de respaldarlo es a través de la tecnología es decir hay mucha gente que invierte en tecnología a día de hoy la red de Bitcoin es la red más grande que existe en el mundo con lo cual cuando tú compras un Bitcoin inviertes en la tecnología que hay detrás no compras una moneda por tenerla sino que inviertes en un trocito de esa tecnología porque esa moneda que tú estás adquiriendo está repartida en miles y millones de ordenadores en todo el mundo incluso fuera del mundo en un satélite ya hay también una copia de seguridad de Bitcoin con lo cual si el mundo explotase pues siempre seguiría ya habiendo una copia de seguridad de Bitcoin con lo cual lo que respalda al Bitcoin es ni más ni menos que la confianza que tú pones en una red informática mundial con lo cual estás comprando un trocito o invirtiendo en un trocito de esa red pero interesante el dato que dices de que hay un número máximo de monedas no se puede crear la locura que se creó con este patrón que hablábamos sobre en el 2140 aproximadamente es cuando se va a fabricar el último Bitcoin y este algoritmo lo que va haciendo es que cada vez cada 10 minutos se van fabricando estos Bitcoins y este algoritmo lo que va haciendo es que cada 4 años esos Bitcoins que se van fabricando se reducen a la mitad con lo cual escalonadamente pasará un momento en el que al final del 2140 aproximadamente será cuando se fabrique ese último Bitcoin y ya solamente podremos usar esos 21 millones que existen en funcionamiento o en marcha porque no olvidemos que lo que tenemos en las manos cada vez vale menos y eso ahora mismo ya hay muchos analistas yo no soy analista económico pero muchos analistas económicos que dicen que cada dólar su valor real es 10 céntimos de dólar es decir ha perdido un 90% de valor eso lo podemos ver ni más ni menos que con la cesta de la compra el tema de la inflación con el mismo sueldo compras mucho menos correcto y nos venden un poco el cuento de la subida del IPC del 2% anual cuando realmente el nivel de vida por esa impresión de dinero por esa inflación está superando algunos expertos hablan de un 10 y un 20% anual es decir nuestro nivel de vida sube un 20% pero a nosotros solo nos suben un 2% una de las problemáticas que lo veíamos también antes es el tema de cómo se puede manipular controlar coartar el dinero tal cual lo conocemos algo de con Bitcoin no es posible por lo que estabas diciendo de ese anonimato que tiene de alguna manera la persona que lo posee me contabas un ejemplo muy gráfico que quiero que compartas si eres tan amable sobre lo que ha ocurrido en Canadá correcto si no olvidemos la gente yo creo que no sabe que el dinero que se imprime a nivel mundial es de empresas privadas es decir la Reserva Federal Americana son cuatro empresas cuatro empresarios los dueños de esa empresa de la FED la FED no es dueña del gobierno igual pasa con los bancos europeos o bancos de otros países los bancos no son propiedad del gobierno los gobiernos piden dinero prestado a esos bancos que tenemos que devolver los ciudadanos con un tipo de interés ¿vale? eso tiene que quedar muy claro porque la gente muchas veces yo hasta hace poco no lo sabía entonces por ejemplo lo que estabas hablando en Canadá ha pasado que hace poco bueno está habiendo una marcha de revueltas de ciudadanos pacíficos por las libertades de la gente de Canadá y de un montón de personas del mundo donde han bloqueado las carreteras con sus camiones y bueno pues el gobierno de Trudeau que es el presidente o el primer ministro de allí de Canadá lo que ha hecho ha sido a esas ONGs o a esas empresas que está intentando pues bueno llamarlos boicotear el gobierno o intentar dar un poco de decir la voz de la gente pues le ha cortado el grifo a sus cuentas bancarias ya no puedes hacer una labor de beneficencia a esa empresa para colaborar con ellos y la única fórmula que tienen ahora mismo para poder financiarse es a través de las criptomonedas que también el gobierno ilusoriamente ha intentado hacerlo pero como no saben porque los gobiernos todavía no saben de tecnología porque no son gente preparada para este sector pues ha querido cortarle el grifo de las criptomonedas sabiendo que eso no se puede cortar la única forma de que te corten las criptomonedas es cortar internet es la única forma de todas maneras fíjate ya vemos un caso visible un caso claro de cómo han cortado el dinero del banco y ya no puedes utilizarlo para ayudar a lo que ellos consideran que va en contra de su gobierno correcto es que al final el sistema financiero que tenemos es controlado es un sistema financiero centralizado cuando tú depositas el dinero en el banco la gente no sabe que el dinero pasa a ser propiedad del banco ya no es tuyo no es una hucha no es una hucha entonces el sistema de las criptomonedas y de bitcoin lo que pretende es eso darle un poco la libertad a las personas que si yo quiero hacer una transacción contigo no necesitemos un intermediario un banco o una persona o una empresa como paypal sino si yo hago un servicio te presto un servicio que tú me puedas pagar con criptomonedas sin necesidad de que tenga que haber un intermediario porque tú y yo somos personas libres de este mundo entonces las criptomonedas vienen a eso a poder transaccionar entre seres libres sin necesidad de un intermediario que nos permita o no nos permita hacerlo bitcoin vamos a dar algunos datos la moneda digamos que se presenta como la primera o la más la más importante lleva unos 13-14 años en el mercado hace 11 años su valor era de un dólar actualmente si no me equivoco estamos en torno a los 40.000 dólares pero ha alcanzado cifras máximas de 60.000 dólares si 65-66.000 dólares con el más exacto bueno ¿cuántas monedas hay hoy en día? aunque te sea el máximo referente ¿cuántas monedas hay hoy en día? ¿cuál es el objetivo? ¿que quede solo una? ¿cuál es el plan? vale actualmente hay una página que se llama CoinMarketCap que es donde puedes consultar todos estos datos actualmente hay aproximadamente unas 18.000 monedas en circulación monedas hay que diferenciar entre monedas y proyectos porque el primer proyecto que salió fue bitcoin y a través de ese proyecto han ido saliendo las sucesivas a día de hoy no es que vaya a quedar una moneda o no lo que se está implementando está habiendo un cambio en el mundo que conocemos a día de hoy con el mundo digital entonces todas las cosas que nosotros hacemos ahora mismo por decirlo de alguna forma físicamente o presencialmente se van a trasladar al mundo digital a través de blockchain o de empresas que tienen o no su moneda con lo cual no es que vaya a quedar solamente una como puede ser bitcoin o ethereum que es la segunda más fuerte sino que por ejemplo bitcoin va a venir a ser como un refugio de valor de hecho ahora mismo que se está hablando mucho de la guerra de Rusia si invade Rusia a Ucrania o no pues ahora mismo toda la gente o hay mucha gente que está resguardando su dinero en oro o en criptomonedas en bitcoin en este caso entonces el bitcoin va a ser como el oro digital el oro 2.0 ¿por qué? porque no olvidemos que ahora mismo el oro tiene unas características que no podría cumplir el bitcoin es decir yo no me podría ir con un ligote de oro a Estados Unidos o con un kilo de oro a comprar a una tienda comida con bitcoin sí yo podría llevarme 100 millones de dólares en un pincho USB a Estados Unidos y viajar es decir el mundo que tenemos ahora mismo es un mundo digital con lo cual necesitamos un procesador de pagos digital algo digital el oro nos va a servir en un futuro puede servir o nos ha servido en un futuro como almacenamiento de valor pero ahora el nuevo oro digital el oro 2.0 es bitcoin por eso hay muchas monedas que van a venir a quedarse por ejemplo bitcoin ethereum hay muchas más hay monedas que sirven para hacer microtransacciones micropagos hay monedas para rastrear cadenas de alimento por ejemplo Carrefour ya está utilizando una blockchain para saber cuando compras un alimento por ejemplo un pollo un cerdo para saber exactamente de dónde ha salido qué comida ha tomado cuánto tiempo ha estado en un camión etcétera y que la gente pueda seguir la trazabilidad es decir van a haber muchas monedas cada una con un objetivo determinado correcto cada una va a desempeñar un papel o va a venir a sustituir un papel de los que conocemos actualmente esperemos que a ti y a mí no hablamos has mencionado un blockchain un experto en criptomonedas y blockchain esto último Moisés se traduce como cadena de bloques algo relacionado con la forma en la que se registran y se producen estas transacciones que estás hablando cuéntanos un poquito más para que podamos adentrarnos un poco bueno la blockchain básicamente es una base de datos que en vez de estar centralizada en un ordenador central está distribuida esto quiere decir que esa base de datos no la tienes tú en tu ordenador ni la tengo yo la tenemos los dos con lo cual la ventaja que tiene es que si por ejemplo tenemos 100 ordenadores con esa base de datos y uno se cae no teníamos ningún problema podríamos seguir funcionando el sistema que conocemos ahora es el sistema centralizado por ejemplo en el caso de los bancos si yo tengo mi cuenta en BBVA el dinero por decirlo de alguna forma no está en Murcia o en Alicante estará en Madrid y Madrid estará conectada con la sede de Murcia con la sede de Alicante es decir está centralizado todo parte de un nodo si se cae ese nodo pues nos quedamos sin poder operar con dinero en blockchain no todo está distribuido entonces cosas buenas que tiene blockchain por eso hay muchos gobiernos que no quieren no quieren implementar el sistema de blockchain por uno de los ejemplos es que es inmutable si yo escribo en esa blockchain una hoja de que yo te he pagado a ti yo le he pagado a Isma una transacción de un lápiz que me ha vendido eso ya es imborrable nunca en la vida nadie podrá borrarlo se podrá escribir otra vez en otra línea diferente que yo te he devuelto ese bitcoin que tú me has pagado pero yo no podré borrar la línea de arriba con lo cual hay muchas cosas por ejemplo podríamos saber una partida presupuestaria del ministerio de transporte de cuánto dinero ha destinado a Murcia y cómo se ha distribuido ese dinero a qué empresas ha ido cuándo se ha gastado cuánto han cobrado los peones del trabajo es decir podría ser totalmente transparente porque la blockchain todos podemos consultar la blockchain de bitcoin tú puedes consultar cada minuto bueno cada 10 minutos las transacciones que se van haciendo en blockchain no puedes saber quién es el destinatario que hay detrás la persona física pero sí puedes saber cuánto dinero se está moviendo así en toda la blockchain con lo cual la blockchain es una nueva forma de base de datos o de almacenamiento que nos permite a los ciudadanos poder saber cómo está distribuido ese dinero que hay metido en esa blockchain porque cada una de las monedas tiene su propia blockchain la mayoría de los bancos Moisés desaconsejan este tipo de inversiones en moneda digital en lo que es este mundo virtual podemos imaginar los motivos sin embargo Moisés indagamos y en esto lo has hecho tú tres veces más que yo por decir una cifra si indagamos un poco en internet vemos que grandes cabeceras de bancos tienen su propia inversión en criptomonedas es más el propio Banco de España ya ha reconocido su primera plataforma de criptomonedas ¿a qué crees que puede deberse aunque podamos imaginarlo este ocultismo? bueno no olvidemos que al final el Bitcoin las criptomonedas vienen a competir con los bancos hemos dicho antes que los bancos son empresas privadas es decir ellos no están mirando por el ciudadano ellos son una empresa y como empresa necesitan tener beneficios ¿de dónde sale el beneficio? de que si tú vas a pedir un préstamo ese préstamo que ellos te van a conceder a ti realmente el dinero no está en sus arcas porque hay una cosa que se llama reserva fraccionaria y es que el banco solo tiene que tener el 10% del dinero que presta en sus arcas de hecho se habla de que hay algunos bancos que no tienen ni el 1% con lo cual si todos fuéramos a pedir el dinero al banco mañana el banco no tendría el dinero suficiente porque ha prestado más dinero de que el realmente tiene en sus cuentas y podría producirse lo que pasó hace años en Argentina correcto podría producirse el corralito y bueno es una de las cosas que ellos no quieren por eso cada vez menos los bancos no es que no quieran el disco y las criptomonedas ojo es que le dicen al ciudadano que no las use pero ellos si la están usando desde hace muchos años de hecho no sé si sabes que seguro que habrás utilizado algunas veces las transferencias estas instantáneas que te dicen que se hacen una transferencia instantánea te cobran un poquito más esa transferencia instantánea se hace a través de criptomoneda que se llama USD que es un dólar es una moneda que equivale a un dólar y ellos utilizan esa tecnología para hacer esa transacción y a ti te cobran unos intereses 10 euros 15 euros 20 euros por hacer esa transacción con lo cual ellos ya están usando esa tecnología la tecnología de las criptomonedas lo que pasa que no quieren que la gente que tiene el dinero en el banco retire ese dinero y se lo lleve al fondo de las criptomonedas ¿por qué? porque al final si todos hiciéramos eso esta burbuja o este sistema inflacionario que se ha creado con el dinero fiat de que no está respaldado en nada nada más que imprimir dinero sin ningún respaldo detrás pues se le caería porque ellos tienen que tener ese dinero controlado el dinero que han imprimido para que no les salga de sus arcas y puedan seguir pagando los intereses que tienen que pagar los gobiernos de cada préstamo que pedimos ¿no? entonces por eso es una de las causas no es porque ellos no lo usen o no lo quieran si lo están usando el problema es que el ciudadano de a pie como nosotros nos enteramos siempre tarde de todas las cosas que hacen esta empresa porque al final los bancos son empresas y nos enteramos de los flecos o la punta del iceberg como se le dice así es Moisés nos hemos adentrado un poco en el mundo de las criptomonedas de este dinero digital me interesa mucho la evolución que has tenido hasta llegar a ser un experto como eres a día de hoy en el mundo de criptomonedas al punto que es tu única fuente del trabajo tu única fuente de ingresos has dejado entre comillas lo que era tu actividad normal y diaria quiero que nos cuentes como ha sido todo esto pero si te parece lo vamos a hacer después de una pequeñita pausa en la que señores seguiremos hablando de criptomonedas seguiremos conociendo la trayectoria profesional de Moisés experto en criptomonedas y blockchain y lo haremos en este programa donde hoy hablamos de criptomonedas un futuro que hoy ya es presente volvemos enseguida no importa si vas a trabajar o si vas a descansar lo que queremos es que llegues gobierno de España Proyecto 10x1000 nuestra conquista para este 2022 VidaRTV Plus se mantiene gracias a sus patrocinadores actualmente hay unos 500 colaboradores sosteniendo con su donativo las emisiones y los contenidos que producimos y a través del Proyecto 10x1000 vamos a poder doblar esa cantidad para poder llegar mucho más lejos y con mejor calidad a partir de 10 euros mensuales por 1000 patrocinadores plus escanea con tu móvil el código QR o bien rellena el formulario que te ofrecemos te incluiremos como patrocinador y serás parte de la familia de VidaRTV Plus con tu aportación mensual darás vida a muchos Proyecto 10x1000 porque vivir es dar vida es muy tarde para estar en la cama y además ¿qué es toda esta ropa hija? entonces le he dicho a mi jefe que no bueno no se lo he dicho pero que se ha enterado está claro que sabes pasar en el coche pasa del móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Seguimos hablando de criptomonedas en todo es posible si lo crees porque hoy hablamos de dinero digital un futuro que hoy ya es presente y seguimos con Moisés Cano experto precisamente en esto en criptomonedas y blockchain te dejamos justo en la parte más íntima más personal en la que nos cuentas un poco cómo ha sido tu trayectoria que puede ser la de cualquiera que nos esté viendo y que quiera adentrarse también en este mundo Moisés en 2017 recordemos que tú empiezas en 2010 un poco a funcionar a conocer esto y a invertir en el mundo de criptomoneda tanto es así el interés que en 2017 creas la mayor escuela de criptomonedas de habla hispana entiendo que habrás conocido todo tipo de trayectorias de problemáticas de cosas que han ido bien sin embargo te quiero preguntar al respecto de esto ¿cuál es el error más común que consideras se suele cometer a la hora de empezar a hacer este tipo de inversiones? bueno más que error yo creo que es el pensamiento todo el mundo ve las criptomonedas como un instrumento financiero de hacerse rico de la noche a la mañana cuando no es así bueno puede ser así en algún caso pero en el 99% no nos va a pasar eso no entonces tenemos que lo primero no confiar en todo lo que vemos en internet porque desgraciadamente en internet a día de hoy es más desinformación que información contrastada entonces yo lo que lo que le diría a la gente o a alguien nuevo que quiere empezar en este mundo es que primero se deja aconsejar por un experto es decir que acuda algún experto a alguien que ya tiene experiencia y que ya hemos pasado ese proceso que todos tenemos que pasar porque al final en la vida la no batada correcto al final en la vida siempre yo siempre digo una cosa o se gana o se aprende entonces a mí me ha costado mucho dinero aprender la gente piensa que esto de la noche a la mañana ya sabe de todo y no es así entonces quitarnos la idea de que nos vamos a hacer millonarios metiendo mil euros a comprar bitcoin y que mañana va a valer un millón de euros que puede llegar a valerlo pero que nuestra idea no sea esa entonces la primera idea que yo le digo con la primera cosa que se tiene que quedar la gente es que intente entrar en las criptomonedas con un dinero que no necesite para comer o para vivir y que ese dinero pues bueno pueda representar entre un 10 y un 20% de su capital que pueda tener en el banco o en algún sitio depositado y que no le esté generando rendimiento porque a día de hoy los bancos lo único que nos generan son cargas que cada vez el dinero que tenemos en el banco nos cuesta más dinero mantenerlo y al final de año es un dinero que nos van quitando entonces lo que le diré a la gente que quiera empezar y que un consejo es que se deje asesorar por alguien que ya haya hecho ese recorrido ese camino y aunque nos cueste un poco al principio invertir en formación al final no estás invirtiendo lo que estás haciendo es dejando que no te cueste tanto dinero entrar en las criptomonedas porque ya vas de la mano de una persona que ya ha recorrido ese camino y que las criptomonedas te pueden hacer rico no digo que no pero que no entremos a este mundo como una forma de generar dinero porque una de las cosas que más defiendo en mis charlas es que yo defiendo Bitcoin como moneda no estoy especulando si mañana vale como has dicho 40.000 dólares o si ha llegado a valer 65.000 yo lo veo como una herramienta para que entre personas podamos hacer transacciones con una libertad mayor correcto sin necesidad de un intermediario con lo cual ahí es donde radica la potencia y cuando la gente realmente entienda que no tiene que comprar Bitcoin o que no tiene que entrar al mundo de las criptomonedas para intercambiarlo por euros o por dólares ahí es cuando realmente Bitcoin va a tener un valor porque nadie se va a querer desprender de ello todo el mundo va a querer usarlo para poder hacer transferencias y ahí es donde realmente va a alcanzar un precio que según los expertos dicen que puede estar rodando un Bitcoin entre 100.000 y un millón de dólares porque si hacemos la equivalencia a día de hoy hemos dicho que solo van a haber 21 millones de Bitcoins y ahí va más de 50 millones de millonarios en el mundo con lo cual con que un millonario solo un millonario quiera un Bitcoin no va a haber para todos ellos con lo cual imagínate hacia donde puede llegar el precio del Bitcoin si lo quieres comparar con una moneda como pueda ser el dólar y en ese caso al final el precio del Bitcoin lo marca la oferta y la demanda como hemos dicho antes los Bitcoins se están fabricando aproximadamente ahora mismo hay 19 millones de Bitcoin fabricados y se van a fabricar máximo 2 millones más por eso una de las empresas que estoy ahora desarrollando es una empresa de minería para que tú puedas fabricar esos 2 millones de Bitcoin que quedan por fabricar unas formaciones que en las que no solamente en España obviamente en todo el mundo ya se están poniendo las pilas y están buscando porque yo creo que al final esto cuando sea una cosa que ya la tengamos encima diremos llegue tarde el objetivo un poquito es eso llegar tarde y por lo menos empezar a familiarizarnos con esos términos algo así ocurrió por ejemplo en Islandia donde estuviste también en ese mismo año en 2017 que no fue ni ayer ni antes de ayer fíjate y nos parece algo nuevo y en 2017 ya estabas tú en Islandia haciendo unos cursos de formación cuéntanos cuál fue el objetivo allí yo he ido a Islandia dos veces fui en 2017 y 2018 y fuimos a ver la granja de minería porque bueno sabes que me encanta el tema del cacharrío con los ordenadores y fuimos a ver la granja de minería la granja de fabricar bueno que no lo hemos dicho pero granja significa un lugar o un almacén donde hay muchos ordenadores fabricando estos bitcoins y ahí en Islandia estaba la granja más grande del mundo de minería y ahí fuimos a recibir información y formación para ver cómo se conectaban estas máquinas cómo se fabricaba en aquel momento el dinero del futuro lo llamamos nosotros y bueno no solo en Islandia he estado en Tokio en Japón en la mayor conferencia de blockchain del mundo en la blockchain conference de Japón en Tokio y bueno todo este tiempo la verdad que yo no lo llamo trabajar lo llamo disfrutar porque realmente me ha hecho conocer muchísimas personas he conocido un mundo que realmente si no es a través de las criptomonedas no hubiera viajado tanto y bueno he intentado formarme en lo que me gusta y ahora mismo realmente me siento muy realizado como persona y como ser humano y creo que encajo en esta sociedad como pues eso intentando ayudar a la gente a que descubra esta nueva economía y que se desengañe un poco de la economía antigua que hemos que bueno que el hecho de estos 40 años desde el 1974 ya ha demostrado que no que no está sirviendo para los tiempos que corren de hecho es una de las tecnologías más obsoletas que existe la transferencia de dinero con respecto a otras tecnologías que conocemos en la actualidad y fruto precisamente de este gusto por la investigación y el desarrollo personal en un mundo que todavía está como decimos en los albores en pañales en pañales surge ese primer token para los viajes y el turismo bajo el nombre de TouristCoin del cual eres co-creador cuéntanos un poquito que imagino que va a ir lo de lo que nos explicabas al origen de que al final cada uno tenga un cometido ¿verdad? correcto nosotros lo que bueno a través de un grupo de empresarios murcianos intentamos hacer un token que sirviera para que pudiéramos viajar por el mundo en vez de con euros y con dólares a través de cambio de divisas ya sabes que cuando viajas a otro país tienes que estar cambiando de divisas etcétera lo que queríamos hacer con TouristCoin es una moneda que nos permitiera no solo para viajar sino para hacer turismo a través de cualquier tipo de país y bueno era una moneda donde estuvimos en Fitur en 2018 exponiéndola donde estuve con empresarios muy altos de la talla del director de criptoeconomía de BBVA como te decía antes y bueno pues era una moneda eso que nos permitiera utilizar esa moneda para poder viajar sin tener que estar utilizando euros o dólares y bueno es un proyecto que todavía tenemos ahí en la mesa y es un proyecto que bueno puede tener mucho tirón porque todavía no hay ninguna moneda en la actualidad que pueda servir para hacer del turismo una forma más accesible y que no tengamos que estar bueno a través de una aplicación móvil podemos estar pagando un viaje o un recorrido por la Alhambra de Granada o cualquier tipo de turismo te seguiremos de cerca nunca se sabe háblanos de tu caso particular cómo pasa ese momento porque la mayoría de nosotros estamos a años luz de dedicar al punto de dejar nuestros trabajos cotidianos y dedicarnos únicamente y exclusivamente al mundo de la moneda digital pero sí es tu caso cuéntanos ese momento qué ocurrió para que pasara de ser una inversión entre comillas fortuita como bien decías al origen un dinero que no necesitas y demás a ya convertirse en tu modo de vida cómo se produce ese cambio qué ocurre en 2017 conocí a una persona que también como yo era un emprendedor y ya conocía este sistema de minería en Isla o sea siete años después aproximadamente de estar tú ya dentro del mundo digital sí correcto yo inicié en el 2010 pero realmente como te decía antes no tuve no fui visionario digamos que bueno pues vi aquello como que no tenía mucho futuro y me daba miedo porque todo el mundo te hablaba como negativamente cómo va a tener esto un valor cómo los bancos y los gobiernos van a permitir que una moneda paralela a él se desarrolle y bueno pues poco a poco vas que sí que no que puede ser que sí ahora puede ser que no con noticias negativas con noticias positivas en 2014 sale la segunda moneda más grande que es Ethereum y en ese momento me volví a enganchar al carro y ya a partir de 2014 digamos que no he dejado de mirar de lado ya las criptomonedas y estar enfocado como una cosa profesional y en 2017 me lié la manta a la cabeza conocí a esta persona y junto con él nos fuimos a Islandia y empezamos a invertir en empresas de minería en la nube porque en aquel momento estaban muy de moda las empresas de minería es decir tú contratabas un poder con una máquina de minería y te la instalabas en Islandia y nosotros lo que hicimos fue ir a visitar la fábrica a ver qué estaban las máquinas en fin dar un poco de actualizarnos en cuanto a las criptomonedas siquiera lo nuevo y bueno a partir de ese 2017 o 2018 yo me eché la manta a la cabeza lo dejé todo me dejé mi trabajo me dediqué a informarme y a formarme en esto me costó mucho porque bueno al final chocan mucho con la familia mi mujer si es mi siguiente es lo que te iba a preguntar pues estoy todo el rato pensando en ello si ahora nos parece o nos parecería un poco pues eso una locura ¿cómo fue en aquel entonces cuando a tu esposa porque tú eres marido casado con dos hijos pequeñitos ¿cómo fue en ese momento cuando tú le dices me voy a dedicar a esto y bueno y los padres ni te cuento ¿cómo fue ese momento? imagínate mi esposa es enfermera ella está acostumbrada a un salario fijo a un dinero de todos los meses también es verdad que gracias a ese colchón que teníamos de ella porque yo ya no es que pensar en mí pero piensas en los niños pues sí que es verdad que ella te da un poco la seguridad de poder digamos liarte la manta a la cabeza ese pequeño respaldo correcto pero bueno la verdad es que me fueron bien las cosas en poco tiempo yo también soy una persona que me gusta indagarlo todo y moverme por muchos sitios no soy una persona que espera que las cosas sucedan sino que yo voy voy a buscarlas y creo mi propia realidad que es muy importante en este mundo y bueno a partir de ahí pues bueno tuve muchos resbalones muchos fracasos en la vida porque al final en el mundo de las criptomonedas hay muchas estafas como te decía anteriormente porque ahora la gente también se aprovecha del desconocimiento de los demás con lo cual por eso decía antes lo mejor es confiar en alguien en buscar a una persona en la cual tú confías no digo que sea yo pero un experto un experto entonces yo eso yo eso no lo tuve yo tuve que verlo sobre la marcha y tuve que equivocarme perdí muchísimo dinero me estafaron me engañaron y eso es lo que te quería preguntar Moisés porque como decimos si algo sabemos en este programa precisamente es que solamente hay dos personas que no se equivocan nunca dos tipos de personas unas son las que no hacen nada y las otras como saben ustedes pues las que ya se han muerto con lo cual tú te has equivocado porque has estado haciendo ¿cuál es el error más grande que has cometido para si se puede de alguna manera aventurar a la gente para que por ahí no? yo creo que el error el error que yo ahora mismo le recomendaría a la gente que nunca hiciera es depositar el dinero en una plataforma es decir en este mundo de las inversiones hay plataformas que te prometen que están haciendo una cosa pero realmente por detrás no están haciendo eso a lo mejor te dicen no estamos haciendo inversión en trading y tú depositas aquí mil euros y dentro de cuatro meses tienes dos mil realmente hay muy pocas empresas que realmente estén avaladas por la CNMV en este caso porque estamos en España y mi mayor consejo es que no deposites el dinero en plataformas que no quiere decir en exchange hay una cosa que bueno si tenemos el tiempo de explicarlo en otro día hay diferentes operarios que están dentro de esta criptoeconomía pero depositar el dinero en un tercero nunca lo haría o nunca recomendaría que la gente lo hiciese en un tercero pueda ser una empresa de trading pueda ser una empresa de lo que sea por ejemplo miraría en la nube ya no hay ya no existe si de alguna manera que te quiten ese concepto cuando hablamos de inversiones como bonos del estado ese tipo de cosas como dice bueno yo lo dejo aquí y así pasa lo mismo no eso no es recomendable hay que cambiar todo el sistema tal cual lo conocemos ahora de inversión totalmente una de las cosas más importantes que tiene que dar la gente le tiene que quedar clara es que en las criptomonedas si tú no tienes las palabras clave no tienes el dinero eso quiere decir que si yo si yo deposito mi dinero en la primera en el primer banco este que ha sido en Bit2Me que ha salido ya respaldado por el banco de España como primer criptobanco o en España si yo le deposito el dinero a Bit2Me en su cuenta y compro bitcoins los bitcoins yo no los tengo los tiene Bit2Me si mañana desaparece Bit2Me desaparece mi dinero con lo cual en las criptomonedas hay una cosa que se llama billetera o wallet que te genera unas palabras clave si tú tienes esas palabras clave que pueden ser 12 o 24 tú tienes las criptomonedas si no tienes las palabras clave no tienes las criptomonedas esa es la recomendación más grande que le haría a la gente que ya ha oído algo de criptomonedas y sabe algo de criptomonedas es decir nunca deposites el dinero donde no te den tus semillas o tus palabras clave porque si no tienes las palabras clave tu dinero puede desaparecer ya tenemos un poquito ese esquema saca una vertebral de cosas que no podemos olvidar si queremos adentrarnos vamos a poner que hemos captado la atención de varios de nosotros que nos ha atraído a saber más de este mundo que ya es una realidad visible ¿hay un mínimo para poder tradear se dice así para poder entrar dentro de estas inversiones digitales? bueno ya veo que está ahí muy puesta no hay ningún mínimo al final tú puedes comprar 5 euros de bitcoin o 10 euros de bitcoin la única cosa es que nadie va a comprar esa cantidad lo que se utiliza para cambiar euros a criptomonedas ahora se llaman casas de cambio o exchange que en el caso de España como hemos hablado antes pues la más famosa es Bit2Me es una empresa que nació en Elche de hecho conozco a los dueños y esa empresa lo que te hace es que te intercambia euros por criptomonedas o viceversa si tú quieres en un momento intercambiar bitcoin por euros ellos también te lo hacen ese intercambio entonces no hay ningún límite tú puedes cambiar mil euros o puedes entrar a comprar mil euros en bitcoin en ethereum o en cualquier otra criptomoneda o puedes comprar 100.000 no hay ningún mínimo no existe un mínimo ni existe un máximo con lo cual al final es un método de pago tú utilizas el método de pago con el dinero que tú quieras utilizar para hacer esa transacción en las criptomonedas es igual bueno cosas que nos han quedado ya claras Moisés es un futuro que ya es presente tenemos que ponernos en manos de un experto se puede empezar desde cualquier cifra y no confiar en plataformas que te prometan como en toda esta vida que te van a triplicar la cantidad alta rentabilidad correcto básicamente sería esa columna ese eje que no podemos olvidar ninguno correcto no te quiero despedir bueno dime perdón no digo que donde donde deposites el dinero o donde dejes tu dinero que realmente sepas que están haciendo eso con el dinero por ejemplo nosotros tenemos una empresa de mineros de criptomonedas punto com donde vendemos mineros pero el minero no lo tenemos nosotros lo tiene el dueño el que lo compra para fabricar los bitcoins y lo pone en su casa o en su domicilio en España es 100% legal minar criptomonedas con lo cual tú estás haciendo una inversión en comprar unos equipos informáticos que te fabrican bitcoin con lo cual siempre tienes que va más allá del almacenaje como propiamente si una cosa se hace holding o hall que es comprar criptomonedas y guardarlas tú puedes adquirir las monedas de tres formas diferentes una haciendo una transacción con una persona que te quiera pagar en bitcoin estarías cogiendo bitcoin dos comprándolos en un exchange como puede ser en este caso bit to me y guardándolos en una billetera yo siempre te recomiendo que sea una billetera tuya propia una wallet propia donde tengas las semillas eso sería hacer hold porque tú la compras y la guardas para en un futuro que una de las cosas que si me permites yo le recomendaría sobre todo a los padres que sean de mi edad que intenten dejarle como mínimo un bitcoin a su hijo en herencia que va a ser la mejor herencia que van a poder tener de aquí al resto de sus vidas y la tercera forma de generar esos bitcoins hasta el 2140 es fabricándolos con equipos de minería bueno al hilo de lo que estaba comentando Moisés Cano es buscar a ese experto si quieren consultar o contactar con él para cualquier tipo de pregunta o incluso para poder adentrarse en este mundo de las criptomonedas estarán viendo debajo el rótulo donde pueden ver tanto su número de teléfono como las diferentes páginas de desarrollo en las que se ven algunos de los proyectos que hemos puesto en esta mesa a lo largo de la noche como otros que tiene en marcha y al hilo de eso no te quiero despedir seguiremos hablando porque me da que este tema no se queda aquí y creo que no me has contado ni la punta del iceberg si lo más importante como hemos visto ya y es cosas a tener en cuenta cuidados a tener en cuenta y sobre todo pues eso que es una cosa que no es ni pasajera ni lejana sino que está ya aquí Moisés cuéntanos nuevos proyectos antes de despedirnos que nos digas de cara al futuro porque una persona dedicada a la formación y apasionada con lo que está haciendo y sabiendo lo que se viene dinos en qué trabajas bueno pues uno de nuestros proyectos donde ya estamos trabajando llevamos ya un año trabajando es yo sabes que he sido técnico informático toda mi vida y controlo muchísimo de minería pues uno de los proyectos que tenemos ya tenemos sede en Alicante física donde la gente puede ir puede vernos le damos formación para que entienda cómo es el mundo de las criptomonedas y queremos trasladarlo esto a toda España queremos hacer una franquicia de minerosdecriptomonedas.com donde si tú vives en Galicia o vives en Albacete que puedas ir físicamente a una tienda a ver a alguien y que te recomiende y te asesore y el otro gran proyecto que tenemos en marcha es Forma Cripto que van a ser academias también franquiciadas a nivel nacional donde la gente va a poder ir físicamente porque ya no online estamos muy de moda el tema online de dar formación online pero ahí se queda como muy frío entonces el que tú puedas hacerle a una persona físicamente una pregunta que realmente te interesa o que no sabes pues yo creo que ahora mismo echamos muy en falta el mundo físico y queremos montar una academia a nivel nacional con franquicias de Forma Cripto para poder implantar pues eso a la gente que pueda ver y pueda realizar cursos presenciales de criptomonedas y ya la tercera y el último proyecto como si fueran pocos se va a llamar lo que pasa no sé si adelantarlo no va a ser que nos comien la idea pero va a ser un criptobar de aquí a registrarlo de aquí a registrarlo va a ser una especie de bar temático de criptomonedas y de bitcoin donde la gente y los forofos de las criptomonedas podamos intercambiar y compartir conocimientos así como hacer inversiones seguras y que bueno podamos pasar un rato cuando ya sabes que muchas veces las personas conectamos unos con otros y realmente donde estamos a gusto en esa simbiosis en la simbiosis de las personas que conectas y queremos hacer un punto de reunión un punto de encuentro entre criptoamigos y gente que bueno que viva la misma pasión y viva las mismas y compartir experiencias Moisés Cano experto en criptomonedas y blockchain muchísimas gracias por estar con nosotros hoy por compartirte por ilustrarnos por formarnos y por eso quitarnos sobre todo muchas vendas gracias Moisés gracias a ti Isma por darme la oportunidad de ayudar a la gente a una cosa muy básica como es la economía donde no nos enseñan en la escuela por desgracia y donde creo que bueno a nuestros niños sería muy imprescindible que le dieran esa formación cosa que nosotros no hemos recibido de una economía básica no hablamos de grandes cosas pero por lo menos una formación básica en economía que nos ayudase a todos a poder gestionar el dinero de otra forma educación financiera como dice un hombre a quien los dos apreciamos mucho así es decía John Nysbitt un orador y escritor estadounidense experto en futurología la ciencia política que la nueva fuente de poder dejaría de ser el dinero en manos de unos pocos para pasar a ser la información en manos de muchos eso es lo que hemos intentado esta noche dar información que como saben en última instancia es poder confíen en su instinto y de una u otra manera recuerden todo es posible si lo crees hasta la semana que viene